Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ana y Cenós de la página de Campero. Los invito a ver, a seguirnos, a compartir con nosotros como siempre. Estamos predispuestos a sacarle una sonrisa y compartir con ustedes las tradiciones del campo, las costumbres. Quizás muchos conozcan, otros no y queremos que aprendan y bueno, más que nada mostrar un poquito lo que somos y lo que llevamos dentro. Pero también queremos que conozcan nuestro pueblo que es hermoso, verde, no sé, te da una sensación de protección. Le llamamos el paraíso. Les invitamos a conocer nuestro pueblo, nuestra provincia, nuestro país porque tenemos también a muchas personas de otros lugares. Miren, bueno, esta es parte de la casa de Johnny, el búnker de las Mil y una Rock. Muy famoso el búnker, ¿no? Pero también les quería contar que el domingo pasado fui a las carreras. Johnny con su página y también Campero estaba en la Doma, así que ellos sacaron notas también, tomaron a muchas personas. Tengo entendido, al menos eso me contaron así muy por arribita y les van a estar enseñando muy pronto, muy pronto. Y bueno, yo ya publiqué todo. Tengo algunos secretitos por ahí, pero vamos despacio. Yo agradezco mucho a Club Ípico Sauce, al presidente, que además de ser el presidente del club, es nuestro concejal. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La pasé muy lindo. Quería mostrar un poquito lo hermoso que es ese lugar, lo grandioso que se siente, la adrenalina impresionante. Había unos caballos muy bonitos. Los caballos caudillos me impresionó, no sé, la luna ternura de ese caballo. Muy lindos los animales, todos muy bien cuidados. Bueno, no sé, más que contarle, a mí me encantó, pasé una hermosa tarde. A lo último era como que el tiempo se estaba poniéndome más lindo, porque al inicio de la nisteaba estaba muy feo el clima. Un día gris, había comentado yo. Y hoy justamente que nos toca grabar en el exterior. No tenemos un clima muy adecuado, pero bueno, hacemos lo que podemos. De rato asoma la luz del sol. ¿Qué? De rato asoma la luz del sol. Ah, sí, sí, de rato se asoma la luz del sol, pero bueno, no está muy lindo acá, digamos. No, tenemos a vos tu sonrisa para que nos ilumine acá. También los invito a venir a nuestro pueblo. El 14 de julio tenemos una nueva jineteada y sobre todo les invito el 16 de julio a que vengan a acompañarnos, que es el día de nuestra patrona y todos los sauceños venimos a compartir y a celebrar este grandioso día. Los quiero mucho, un beso. Nuestra página está en Argentina, en Sauce Corrientes. Y un beso grande a todos los amigos del mundo entero. Y un beso grande a todos los amigos del mundo entero. Gracias. 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 Gracias.